¿Qué tal gente? Bienvenidos a un video más de FUNCLASH En esta ocasión voy a estarles hablando de los mejores pilotos para lluvia Como recordarán en el video pasado que si no lo han visto en serio se los recomiendo Hice una guía de neumáticos pero neumáticos solo de seco De los compuestos de lluvia no hablé Debido a que las carreras de lluvia son un poco más complicadas Decidí tomarme mi tiempo a jugar muchas carreras en la serie 3 Que es donde casi siempre sale lluvia Para así poder agarrar toda la información posible para dar buenos consejos Ya que en la serie en la que me encuentro actualmente que es la serie 10 Muy raramente llueve y por ende quiero poder investigar mucho antes de sacar el video Pero de mientras quería dar un tutorial muy rápido de cuáles son los mejores pilotos para lluvia Entonces básicamente dentro de cada piloto de los 20 pilotos que hay Independientemente de su categoría O sea del color de carta que es épico, raro y común O sea rosa o magenta o morado No sé, eso es alto único Naranja y azul Todos tienen 6 características Que es el overtaking, que es adelantar, defending, defensa, consistencia y consistencia Fuel management y tire management Tengo un inglés pésimo Es básicamente administración de combustible y luego de neumáticos Y luego lo que más nos interesa es la web weatherability La web weatherability es básicamente habilidad en lluvia Esto que nos permite Que mientras mayor sea Obviamente la habilidad en lluvia de un piloto Mejor rendimiento va a tener este en lluvia Por ejemplo Digamos que entre Max Verstappen Digamos que Max Verstappen es el que tiene la mejor habilidad en lluvia Y Rayconer la peor Eso no es cierto Ahorita les voy a mostrar las estadísticas Pero pongamos ese ejemplo Si de repente empieza a llover Imagínense que los dos van Uno del lado del otro Van pegaditos Básicamente Max Verstappen al contar con mejor habilidad en lluvia Lo que va a hacer es que va a ser capaz de ir a mayor velocidad De que mi Rayconer se va a salir menos de la pista Y por ende va a conseguir mejores ritmos Y seguramente lo va a dejar detrás Básicamente La web weatherability solo se toma en cuenta Número uno O cuando son tiempos de clasificación Que hay veces que puede llover durante la clasificación Y durante la carrera Por ejemplo Estoy seguro que a todos nos ha tocado Que estás en una carrera normal Y por ejemplo Sale que está lloviendo Y de repente Ya cuando te dan a elegir los estos neumáticos Sale que todo va a estar seco Cuando te metes a las carreras Hay un pequeño pronóstico Y eso es algo que puede pasar Entonces por ejemplo Para ese tiempo de clasificación Donde estaba lloviendo A lo mejor Por ejemplo El piloto con mejor habilidad en lluvia Va a ser el que salga más adelante Por otro lado En carrera Esto se traduce como El que tenga mejor rendimiento Entonces básicamente Lo que yo hice Es irme de piloto en piloto Ver sus estadísticas al máximo E ir anotando A qué web weather ability A qué habilidad en lluvia Llegan Y básicamente Usan la lista Del peor al mejor Para que así Ustedes vayan viendo Cuáles son los mejores pilotos En lluvia Ciertamente Esta es una guía Que te va a servir Quizá más Cuando estés en series más avanzadas Ya que por ejemplo Cuando estás en serie 3 No desbloqueas Ni a la mitad De los pilotos Que por ejemplo Yo ya tengo Sin embargo Pues este Les voy a De todas maneras Recomendar Que para serie 3 Qué pilotos usar Pero bueno Básicamente Lo que voy a hacer Les mencionarles Los 10 mejores pilotos En lluvia No les voy a mencionar Todos ya que Creo que no hace falta Y básicamente Ya les comenté Fui de piloto en piloto Checar sus estadísticas Y el que tuviera Mejor habilidad en lluvia Los iba anotando Entonces En el puesto número 10 Tenemos Antonio Giovinazzi Giovinazzi Como van a ver Vamos a asignarle un carro Para que puedan ustedes Ver la habilidad Tiene un total Al nivel máximo De 100 De vela en lluvia A partir de 100 Creo yo que ya es Una habilidad bastante amplia De hecho Giovinazzi Para mí está en el punto medio Entre lo que es una buena Y una mala habilidad en lluvia Ya que por debajo De Giovinazzi Todos los pilotos restantes Tienen menos de 90 Incluso por ejemplo El que menos tiene Si mal no recuerdo Aquí voy a checarlo En la lista Es O Mazepin O Schumacher Que tienen Un 75 Por lo que estoy viendo aquí Entonces por ejemplo Giovinazzi tiene Es bastante Como decirlo Tiene una habilidad en lluvia Lo suficientemente Justa Como para ser útil Pero no es la gran cosa Sin embargo Es una que te puede servir bastante El problema De la estadística de lluvia Es que normalmente Si un piloto es mejor en lluvia No es tan bueno Por ejemplo Vemos que Giovinazzi No es tan bueno Ni adelantando Ni defendiendo Así que muchas veces Por elevar Un estatus O una habilidad Como es Lo de Wildfederability A lo mejor Ya no es tan bueno En otras aportaciones Por eso en mi opinión Hay que hacer esta distinción Entre pilotos Que son buenos en lluvia Y buenos en seco Ya que por ejemplo No sé Vamos a ir con Por ejemplo George Russell A lo mejor George Russell Es muy bueno en lluvia Pero a lo mejor Por ser muy bueno en lluvia No es tan bueno Adelantando O defendiendo Y teniendo en cuenta Que la gran mayoría De carreras Son en seco A lo mejor Russell solamente Resulta un buen Piloto en lluvia Pero bueno Básicamente Lo que yo les quiero dar Es las herramientas Para tener buenas Carreras en lluvia Entonces En noveno puesto Tenemos aquí Mi Rayconer Que ya lo tenemos seleccionado La diferencia La Tiffy Que al nivel máximo Tiene un 100 Este Rayconer Tiene un 102 Lo que me gusta De Rayconer Es que tiene Una excelente Administración De combustible Por ende Es un piloto Que está bastante bien En términos de consistencia Y de defensa Flaquea un poco Pero es un piloto Que por ejemplo Actualmente Es el mejor Peloto que tengo Junto con Max Verstappen Y Giovinazzi Supongo Entonces Es bastante útil En octavo puesto Y sorprendentemente Está Danny Ricciardo Este la verdad No me lo esperaba Que como vamos a ver Tiene un total De Dejen latino 106 Que está bastante bien Además de que por ejemplo Cuenta con un excelente Adelantamiento Buena consistencia Una administración Tanto de neumáticos Como de combustible Bastante buena El único problema Es que al ser una carta épica Tardas mucho más En Pues en su vela de nivel Sin embargo Pues de todas maneras Resulta útil En ese último puesto Tenemos una carta Que se desbloquea bastante Al inicio Que es Esteban Ocon Que lo vamos a asignar Y como pueden ver Tiene una habilidad En lluvia A nivel máximo De 105 Que si mal no recuerdo Es bastante similar A la de Ricciardo El que tenía Un total De 160 Así que si Aquí me equivoqué Poquito Pero no pasa nada De todas maneras Son pilotos Que si bien Funcionan bien En lluvia Ricciardo Casi no es bueno Bueno utilizarlo Ya que es mejor Invertir en otros pilotos Y Ocon Por otro lado Si bien es útil En las series bajas Pues solamente Es en series bajas Por ende Tan pronto Como empiezas A subir más de series Te van a convenir Otros pilotos Como por ejemplo Vamos a subir Verstappen Es Según mi lista El sexto piloto Con mejor Este Habilidad en lluvia Con un total De 107 La cosa de Verstappen Es que es Un piloto que se obtiene Si bien en serie 6 Por ende Ni tan lejos Ni tan cerca Si que es un piloto Más caro Entonces si quieres Invertir en un piloto Para lluvia No recomiendo Invertir en Verstappen Ya que Verstappen Es mejor en seco Por ejemplo Vayamos a ir Con el quinto lugar Que es Pierre Gasly Que vamos a seleccionarlo Vamos a meternos Estadísticas Y vemos como ya Tiene un 110 Esto es ya bastante Estamos hablando De que son pilotos Excelentes en lluvia Lo bueno de Gasly Es que hacer una carta rara Es algo más barata Pero de todas maneras Como es una de las últimas Cartas del juego Si que cuesta un poco más Por ejemplo Vemos como subió De nivel 1 A nivel 2 Ya me cuesta 6 mil Digo 6 millones 200 Sin embargo Resulta una opción Bastante económica En caso de que En serio Estén De que estén Fallando mucho En carreras de lluvia Y que vean Que les está costando Ganarlas En cuarto lugar Tenemos una carta común Que es George Russell Vamos a asignarlo Y lo bueno de Russell Es que es una carta común Por ende la vas a poder subir De nivel mucho más rápido Pero ya es un poco más cara Sin embargo Por ejemplo Podemos ver que En habilidad de lluvia Tiene un 111 Un puntito más Que la apuesta anterior Pero por ejemplo Vemos como tiene Una excelente consistencia Una muy buena administración De neumáticos Buena administración De combustible Un poco más baja Pero es un piloto Que ya empieza a ser Muy pero que muy bueno Ciertamente debido a que Es muy buena en lluvia Ya en seco a lo mejor No es la mejor opción Pero sin embargo Resulta una opción Muy buena Ya que vas a poder Subirla de nivel Muchísimo más rápido Que otras cartas Como no sé Pierre O Max Verstappen Lo cual le va a ayudar A ser más competitiva En tercer puesto Y esto sí que me sorprende Y creo que está mal Está el Ancestrol Sorprendentemente El Ancestrol Es el tercer piloto En lluvia O sea El tercer mejor piloto En lluvia Y voy a ser honesto Voy a poner más adelante Un clip Que creo que Contradice completamente Lo que te muestran En el juego Ciertamente Esa carrera Se disputó muchísimo Después de la salida Del juego Pero Genuinamente Me resulta muy irónico Que teniendo en cuenta Ese pequeño percance Que tuvo Creo que fue en el gran premio De Sochi De Rusia Me parece irónico Que este sea el tercer piloto Con mejor habilidad En lluvia Pero bueno Veamos como tiene un 113 Y sorprendentemente La Ancestrol Tiene muy buena administración Tanto de Neumáticos Se ve que aprendió Algo de Checo Pérez Como de combustible Lo cual Teniendo en cuenta Que se desbloquea En serie 4 Que es una carta rara También la hace Bastante accesible Y si la puedes mejorar Por ejemplo Si yo lo tuviera Un nivel 6 A lo mejor sería Lo suficientemente competitivo Así que sorprendentemente La Ancestrol Es una carta Bastante viable Vamos a pasar ahora A la segunda posición Y esta si tiene mucho más sentido Estamos hablando De Sergio Pérez Sergio Pérez Es una carta excelente En mi opinión A principios Incluso parte media del juego ¿Por qué? Porque además de que Suele ser bastante barata Y que se obtiene A principio del juego Esta es una Carta que te toca Justamente En serie 2 Y en la serie 3 Ya es cuando tienes Las carreras en lluvia Entonces por ejemplo Yo lo que recomendé En mis primeros videos Que arriba a la derecha Les voy a dar una tarjeta Tanto Esteban Ocon Como sobre todo Sergio Pérez Que en su momento Fueron compañeros Bastante irónico Son muy buenos en lluvia Vemos como Sergio Pérez A nivel máximo Miren esto Tiene un 117 Estamos hablando De que la estadística máxima Es 120 O sea está a 3 puntos Para la habilidad en lluvia Y lo bueno de Pérez Como ya les dije Es que si bien Las cartas Este Épicas Son un poco más raras Y más difíciles de conseguir Como lo obtienes al inicio Es posible que si seas Capaz de tenerlo A un buen nivel Entonces por ejemplo Es una carta Que puede resultar Muy competitiva Si tienes algo de suerte Con las cartas Y además Es muchísimo más barata Que otros como No sé Max Verstappen Por ejemplo O Rorsel Y bueno Para primer lugar Es muy posible Que ya se lo imaginen Si no intentan Eliminarlo en los comentarios Estamos hablando De Carlos Sainz Nada no se crean En realidad Es Luis Hamilton Luis Hamilton Por alguna razón Que me sorprende Y que desconozco Su mejor estadística Sorprendentemente Es la habilidad en lluvia Veamos como es un piloto Perfecto en lluvia Con un 120 Lo cual me sorprende Ya que pensé Que su estadística máxima Sería otra Pero bueno Ciertamente En la vida real Es extremadamente Talento Es en lluvia Pero no sé Creo que hubiera quedado Mejor que Su mejor estadística Haya sido Overtaking Por ejemplo Consistencia Pero en fin Max Verstappen Y Luis Hamilton Son básicamente Los mejores pilotos Dentro del juego Y por ejemplo Vemos como Max Su estadística más alta Es el overtaking Con 120 O sea Perfecto Ahí Mal me recuerdo Son pilotos Que si sumas Todas sus estadísticas Básicamente Quedan El resultado Te da igual La única diferencia Es que están distribuidos De diferente forma Entonces ¿Qué es lo que yo creo? Max Verstappen Es algo más barato Que Hamilton Bueno Algo no Mucho más barato Que Hamilton Ya que por ejemplo Al nivel 1 Hamilton Son 24 millones Que es bastante Y Verstappen Pues es un poquito Menos Verstappen Se desbloquea En serie 6 Luego Hamilton En 7 Entonces Si bien Hamilton Es el mejor En lluvia Yo en lo personal A no ser de que Ya vayas en una etapa Muy pero que muy avanzada Del juego Que ni siquiera Yo he sido capaz De alcanzar No creo que valga La pena tanto Invertir en Hamilton Ya que es un piloto Que creo que es mejor Invertir en Verstappen Ya que Tiene sus estadísticas Más enfocadas A las carreras de suelo Sin embargo Si por ejemplo Vas a jugar No sé Uno de los eventos Y sabes que va a llover Entonces a lo mejor Ahí si te conviene Meterte a Hamilton Para tener más rendimiento Entonces Si Hamilton Es la mejor Pero es muchísimo más cara Solamente le gana Por 3 puntitos A Checo Pérez Y Checo Pérez Se obtiene muchísimo antes Tiene más carisma Y además Este Es muchísimo más barato Entonces Para resumir El décimo puesto Fejovinazzi El noveno Raikkoner El séptimo U octavo Estaba entre Richardo y Ocon Creo que ahí Me confundí No sé El sexto es Verstappen El quinto Gasly El cuarto Russell El tercero Stroll El segundo Pérez Y el primero Hamilton Entonces ya saben Si les está costando Mucho trabajo Las carreras En En lluvia Recuerden que dentro de poco Sacaré un video Sobre estrategias de lluvia Pero de momento Estos son los mejores Pilotos Así que Para facilitarles También les voy a sacar Este En la descripción Este El ranking O el top De los mejores pilotos Para si le quieren sacar Screenshot Para que lo tengan guardado En su celular Para cuando tenga que hacer Una carrera en lluvia Y ahora sí Que sin nada más que decir Pues eso es todo Si les fue útil O si tienen unas preguntas Déjenmelo saber en los comentarios Yo me los leo full Este También Si quieren ayudar A este canal pequeño A crecer Pueden dejarle like Pueden suscribirse Y ahora sí Sin nada más que decir Recuerden que todo ese apoyo Me ayuda mucho 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 Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!